Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. Esperemos les guste el episodio de hoy. Aquí comenzamos esta aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Toma libre! ¡Toma libre! Pues aquí andamos una vez más. Soy Pudor Latino, saludos a todos los que nos están escuchando. Y pues bueno, ahora sí que... ¿Qué número de episodio? ¿Ese es el 822? ¿O cuál era? Creo que apenas es el octavo, me quedó por el octavo, creo que es un mal recuerdo por ahí. Ah, pues ahorita en este momento, güey, estamos en el podcast y quieres que me ponga... No, 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 es que fíjate que me hizo ruido porque pues ya llevamos algunos, ¿no? O sea, digo, no, siento que ya hemos grabado un putero, pero pues tampoco nos llevamos como tres, ¿no? O sea, ya llevamos como que... Ese es el octavo, porque ya no estoy chillando. Ah, ok. Tenían en mente alrededor de unos cinco, fíjate ahí. No menos, como ocho, ¿no? Bueno, entre tú y yo serían siete y uno que grabé con el changuito, ocho. Ah, perfecto, con el patrón. Sí, con el ingeniebrio. Ingeniebrio. Pon unas pedotas. No, está, está muy bien. Pon unas pedotas, el ingeniebrio. ¿Qué tal? ¿Qué te la pasaste en tu día del patrón? No hemos platicado, no hemos hablado del día del patrón. Ya sé que ya pasó, ya pasó un chingo más. No, sí, sí, sí. Pero ¿qué tal? Ya, ya tiene. Bien tu perfil. No, ni me digas. Ajá, dime. Bien tu perfil que tenías ahí, este... Unas botellitas de torres. ¿Qué más era? Me pareció ver un tequila. Tequila. Tequila Corralejo, que te deja bien satisfecho. No, no, no. Ah, sí, sí, está bien. Fíjate que, este... Soy mi señora, mi señora esposa. Me hizo el gran favor de regalarme un brande, un Torrecito 10. Ajá. Este... Y también unas botellitas de vino, que nosotros somos un poquito fans de eso. Creo que ya te las he recomendado, creo que tú no eres mucho de eso. No sé si ya por ahí te hayas comprado alguna, no sé. Pero nosotros sí somos ahí un poquito fans de... Del vinito tinto. La verdad es que sí degustamos mucho de lo que es el vino tinto, el vino espumoso. Ah, porque supuestamente es... Ah, no, creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Tiene el champagne, si es hecho en fábrica, pues el champagne sí es. Tiene denominación de origen, se llama. Ajá. Y si es fabricado en otro pinche lugar, por ejemplo, acá en... ¿Cómo se llama? Esta parte de Baja California. O ahí donde están los vinieros y todo ese pedo, pues resulta que... Si lo hacen espumoso, no puedes llevar la omeglatura de champagne, sino vino espumoso, ¿no? Sale la mamada. Vino espumoso, este... Y sí, nos... Están tan malones, están ricos, están chidos. Fue lo que me dio. En esta ocasión me dio precisamente un Torrecito 10. Y un vino afrutado, vino tinto afrutado, así se llama. Entre los vinos, pues está, ya sabes, que el Loporto, que está el Ambrusco, que está la chingada, que nada. Dejámonos de mamadas, ¿no? Yo soy de afrutado, en vinos tintos y de este... De Loporto. Somos fans 100% de esos vinitos. ¿Por qué? Porque son dulcecitos. También los... ¿Cómo se llaman? Los vinos espumosos, también hay algunos dulcecitos. Hay algunos más secos, algunos no tanto, pero... Es cuestión de, como todo, ¿no? Prueba y error, prueba y error. Y hasta que te casas ahí con... Con alguno vertiente. Y fíjate que les voy a hacer la recomendación, antes de que tomaste el tema. Ajá. Para que lo consideren del vino tinto. Si tú no has probado el vino tinto, y dices, no mames, pichas, botellas, cárceles. No, 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 avítate de mamadas. Hay un vino mexicano, porque también eso yo me agarré la mañana de empezar a comprar marcas mexicanas. O sea, fabricaciones de aquí del país. Hay un vino que se llama... La marca es este Cuatro Soles. Y hay... Son afrutados. Y hay, pues, varios tipos de vino sobre Cuatro Soles. Y no es caro, cabrón. Está alrededor de 100 baros. Lo encuentras en ofertas a 70, 80 pesos. Te está costando. Y dices, no mames, hacía desabila chingón. No, sabe poca madre. ¿Sabe? Chingón. Para... Está muy, pero muy chingo. No le pega un vino de esos, por ejemplo, Porto, como los Ferrera, que están como alrededor de 400 baros. Pero sí, sí, sí. Si le das un paso atrás a esos vinos, sí le está dando calambres, ¿eh? La neta es de que para que los pruebes y te das un camón, sería como que una buena... Una buena idea, una buena inversión. Porque sí. Y yo te recomiendo también que leas la descripción de la botella, porque también en estos vinos, precisamente de los Cuatro Soles, ahí te dice qué recomendación con qué combinarlos. O sea, nada más es desapar una pinche botella y chinga su madre, trate los quesitos, los jamón. No, 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 espérate, a ver qué dice. Este vino, a lo mejor es un poquito de esta manera, tiene estas frutitas, entonces acompáñalo con X o con Y. Y eso también cuenta mucho. No, nada más es de... Porque lo vemos mucho en las películas, ¿no? Compras tu pinche botellita de vino, se lo están empinando y con sus quesitos. No, no, no. Pero... Hay que ver con qué. Hay que ver con qué. Mira, oye que estoy viendo aquí, este, cuatro soles, eh... Dices tú que eran de sabores, pero... Abrutados. Bueno, yo los que veo, uno dice Roble Cavernet, el otro es Cavernet Merlot Malbec, el afrutado que es el que dices tú. El afrutado exactamente, el Merlot también se ve 212. Y afrutado, sí son dos afrutados, es que es una presentación de 700 mililitros y otra de litros 700. Ay, cabrón. Ajá, entonces pues, bueno, yo aquí los veo en... En la Alianza, no le quiero hacer promoción, pero eso no lo estoy viendo. Pero patrocínanos, creo. Pero, papá, mándanos unas, este... Un torres, hijos de la... Por la mención, sí, güey. Pero bueno, eso de los vinos está decente, está chingón. Pero bueno, es algo que a mí no soy muy fan de los vinos. Yo prefiero tequila, hay un José Cuervo tradicional. Eh, ¿qué más podría hacer? Don Julio, ya viéndome muy mamón. 1800. Vete que me dio el Pokémon un 1800. Y no sentí como que fuera así de, uy. Esa madre es tequila, ¿no? Sí, es tequila. Es que yo soy más de tequila. O sea, sí, 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 sí me gusta variar, probar brandies, probar este... Whisky's, probar rones. Inclusive me atrevo hasta a darle al mezcal, ¿no? Pero lo mío, lo mío es el tequila. Fíjate que yo también pruebo de todo. Yo no me hago de la boca chiquita. Pero bueno, antes igual que tú, pues ya era de toda la vida tequilazo, ¿no? Ya ves que ahí luego probábamos uno que es tequila. Que en sí, en esa época no eran tequilas. ¿Qué dices que son? ¿Destilados o cómo se llama esa madre? Destilado de agave. Destilado de agave, porque tequila ya es otro proceso, es otro pedo, ¿no? No, eh... Nada más por la denominación de origen. O sea, si no... Ah, sí. Si no son hechos precisamente... Tequila Jalisco. No, no necesariamente. Oh, que la verga. Si no, más bien del... ¿Cómo le ponemos al maguey? Tiene que se llama... El maguey se llama, este... Ay... Weaver Tequilito, ¿no? Azul, así se llama el maguey. Azul Weaver Tequilana, así se llama. Si no es ese maguey, no se puede llamar tequila. O sea que si yo tengo un pinche maguey a cada hora trasplantado, este... Y si no es esa mamada que... Azul Vicente Rey. No, no, no es entonces... No se puede llamar tequila. Tequila mamada. Ya, pues, lo vas a... Lo puedes llamar, este... Agave, pero no tequila. Ay, ¿cómo lo compruebas? Pues... Ah, verdadera. Ah, verdadera. Oye, aplícala de Hacienda, ¿no? O como esa masa madre que tiene en su sello de... Este... Ah, Simón, de... Ay, no es alubridad. No, no es alubridad. Profeco. Pues tampoco es la Profeco, pero... No, porque la Profeco nomás la hace de a pedo cuando ya está el pedo encima, ¿no? Pero mientras tanto le vale más. No, 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 no. Así es. O sea, si quieres también le mandamos a llamar a la Profeco, la Fepade y a la que... No, es algo de Hacienda, pero no estoy muy seguro. Sí, sí, sí. Los sellitos esos que tienen ahí de que certifican en la madresa que está... Que está a lo mínimo para no dejarte ciego por un rato, ¿no? Así es. Está la Fundación de Investigaciones Sociales, que es la que se... La que investiga. Ah, ching, es una fundación. Bueno, yo aquí la acabo de detectar, la fundación, porque estaba buscando la otra, pero no me acuerdo cuál es la... Y no tengo ni siquiera una botella, creo que sí, espérame, espérame tantito. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. La de... Porque tienen su... Es de Hacienda, güey. Sí, es Hacienda. Es Hacienda, para validar que está hecho de... Oye, güey, este... Me estuve, me compré un... Neta, yo no sé, o sea, yo no sé ustedes. Pero me compré un tequila cabrito, güey, me lo empecé a tomar, güey, y me dejó bien, bien mareado, güey. O sea, no me empedé. Cabrito, o sea, no me ganaste. Ya, ya, es la última que me compro, cabrón. Ni siquiera me la cabé, güey. Hay veces que sí me la acabo y digo, ay, chinga, ya me acabé la botella y no me puse mal. Pero no, no les recomiendo cabrito, sinceramente. Solamente decir que... Que van en manada, pues sí. Ese cabrito, fíjate, ahí te va... Yo, yo, la neta, no te tomo. Y si sí, pues ya es muy a huevo. Jimador, cabrito, herradura. Casco viejo. Cien años. Creo que cien años todavía. Cien años sí está decente, sí, cien años está decente. Pero esos cuatro, y el de la botella, si es Corralejo, ya lo dije. Corralejo también es de culero. Tienen el aroma muy, pero muy fuerte, cabrón. Esa madre a mí me hace vomitar. Y llegué a esa deducción de que esa madre a mí me hace vomitar. No es tanto que me ponga hasta culo, sino el aroma llega a un punto en el que me asquía y termino sacando todo. Porque me he puesto hasta el tope con otras ondas. Y mira, por ejemplo, con azul, me he puesto hasta con este... Es más, me atrevo... Hasta con vértigo. Es más, me atrevo a decir que hay un tequila que parece la misma portada, pero se llama Cazadores. Y tiene en vez de un cabrito, tiene un venado. Me atrevo a decir... Yo antes no compraba Cazadores. Una vez lo compré, pero dije, bueno. Nomás porque yo pensando que el cabrito era más chingón. Y creo que es mejor Cazadores que Cabrito. Y no lo dudo. Nada más que Cazadores, creo que la botella es una presentación como que cuadrada, ¿no? Rectangular o algo así. No, no, igual de redondona. Y Cabrito es redonda, también es redonda. Y también, sí se parecen. Entonces creo que la estoy confundiendo con... Nada más que la de Cazadores tiene como orejeras. Sousa, pero... Sousa sí es este medio cuadrada. Cuadradita, sí, cierto. Esa tampoco me latió mucho, el Sousa. El Sousa, no. Esa me lo regalaron. ¿Te acuerdas que me lo regalaron por ahí? Sousa, Sebastián. Este, y nos lo pusimos ahí antes de que yo me viniera por acá. Este, y no, fíjate que no. Él me dijo que estaba muy chingón y que no sé qué. Yo creo que estaba muy chingón para su bolsillo, ¿no? Porque ya cuando vimos el precio dije, no, pues con razón, ¿no? Pero unas... Pero ahí sí también, el precio no justifica... No, 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 no. Ahí tienes el hecho que acabo de comentar, ¿no? Del vinito este cuatro soles. La neta es... También una parecida... A ti tú sabes mucho, ¿no? Una que también está medio medio y ahí sí la pongo al nivel del cabrito. Es la de Hornitos. No sé si la haces. Hornitos, su puta madre, ¿no? También está medio medio en el precio y no. O sea, madre suena como a vodka de oso polar, cabrón. Si es de grado. Ahora que si se quieren poner bien pendejos, comprense un don Roberto de Alito y valieron madre. ¡Hala, madre! Se los hacemos por experiencia. Cuéntala, 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 porque está muy chingando. No sé si la cuentas tú, la cuento yo, pues la tenemos que contar. Oye, ¿y después de esa vez te lo volviste a probar? No, ni madre, güey. No, ya no. No, definitivamente no, güey. Bueno, te cuento lo que yo recuerdo. Va, va, va. Ya, ya, pincho Alzheimer, ya, ya. Ahí tú, tú cuentas ya tu versión. Recuerdo que un... Creo que era viernes, este... Pues para variar, ¿no? Porque siempre eran los viernes los de rigor. Nos fuimos al súper. Creo que fue a la horrera. ¿Fue a la horrera? Bodega horrera. Sí, sí, sí. Porque también íbamos a... ¿Qué chiquito? Chiquito, sí. Porque también, este... Pero contextualiza, ¿no? Eran los viernes. Y no sé por qué razón ya los viernes los tomamos como de... Vamos a echar trago. Es viernes de echar trago. Y ya se nos quedó. A mí ya se me quedó ese vicio, ¿eh? Siempre que es un viernes me pongo... Me compro mi tequilita y a descansar el estrés de la semana, ¿no? Y ese, eso lo aprendí por poder, creo. Si no, como que hicimos ese... No sé por qué nos dio por esa mamada, ¿no? Poder. Y también el que se... O creo que ni siquiera fuimos nosotros, güey. Creo que el que puso eso de moda fue tu primo, güey. El Airan. Porque ese, güey, era el de las chelas. ¿No te acuerdas que ese, güey? No, güey. Y se iban tú y él a comprar las cervezas, güey. Y ya cuando empecé a tomar yo, pero ya te dice... No, güey, yo cerveza no. Que fue cuando empecé a combinar la cerveza con Jarrito. Con ustedes. Ah, sí, sí. Pero todo empezó precisamente una vez con el chango. ¿Con el chango fue entonces? Ajá. Fuimos una visita con el chango, el Airan y yo. Y este güey empezó de pinche orate. No, que unas chelas que nosotros... Pues bueno. ¿Pero qué compramos? No, pues un cartón. Ese güey se puso en un cartón. Pues bueno. Y pues sí nos sentamos en pinche cartón, ¿no? Pero curiosamente nos pusimos a ver una película en lugar de estar jugando, ¿no? Así como que una película con chela y con... ¿Qué pedo, no? O sea, está medio extraño esto. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces a partir, creo que de ese momento ya como que el Airan ya empezó como que agarrar los fines de semana para chalear. Los viernes. Y ya sabes, ajá, los viernes. Llegaba él de la chamba. Que era cuando... Yo creo que era su tarde, noche o más bien su noche libre. Porque ya los fines de semana luego se iba a chingar a su madre. Pues ya resulta que... Yo creo que ella aplica al revés, güey. Su madre lo chingaba a él. También. Era mutuo. Recíproco. Pero era más al revés. Entonces, pues ya así como que, pues... ¿Qué pedo unas chelas? O luego él llegaba con las chelas. O luego llegaba medio extraño, entre comillas. Y... Vente, que por unas chelas y unos tacos. Así era de chelas, tacos, chelas, tacos, chelas, tacos cada viernes. Entonces como que agarramos esa manita. Pero ya ahora en lugar de chelas, tacos, ya era chela, juego, ¿no? Chela, juego. Entonces, ajá, tienes razón. Ya te empezaste a pegar tú. Hasta que ese güey ya como que empezó como que ya en otras ondas. Llegaba más tarde. Quedó, güey. Ajá, ya llegaba más tarde. Y ya empezaste a hacer como que, ¿qué pedo? ¿Qué echamos? Pues no sé, güey. ¿Qué quieres? La verdad no recuerdo si fue por primera vez que yo... Es que las... Lo sacamos o tú lo sacas. No recuerdo que ya empezamos como que de ahí, viernes tras viernes, tras viernes. Pero, o sea, el que nos puso la semillita fue Laira. Ahora también. Después de ahí no sé qué detonó que ya lo hiciéramos de cajón, claro. Sí, es que el punto también era de que justo a las 7 se unía toda la banda gamer. O sea, porque jugábamos el... No, el... El Gears, el Gears 2 o el Gears 3. Gears 2, ¿no? Creo que todavía era. El 2. Y ahí se empezaron a conectar todos estos avaledores, ¿no? Pero todos... Sí, estaba el... ¿Quién era el Crypter? El Sif, el Némesis. El día de más tarde se conectaba el... La Arciniega con su carnal. Pero el chiste es que... Que todos empezaban a las 7. Entonces agarrábamos a las 6, 6 y media. Hoy ya van a dar las 7. Pues vámonos por el... Vámonos por el tequila. Y órale putos, vámonos al tequila para llegar exactamente a las 7. Y ahí empezamos a jugar, a echar trago. Pero, como bien dices tú, este... Creo que fuiste tú poder cuando trajo una botella de tequila. No recuerdo cuál. Una de tequila. Y dijiste... Pues vamos a chingar... Me voy a chingar esta. Y yo te dije... A ver, dame. Pero me la... Como a mí mi sogro fue el que me invició. Ya llegué contigo. Dije... Pues ah, dame... Yo me la... Dame las a visita. Que me empezaste a echar burla. Decide... Ay, no mames. Te la sirves como nena, güey. Te la sirves de dama. Y ahí poco a poquito fui empezando agarrando carrera. Y ya me las empezaba a traer normal. Si te acuerdas. Pero yo me las echaba con... Con refresco de toronja, ¿no? Con el Square. Así es. No, 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 no. Era Square, creo. Square. Había otro, había otro. No recuerdo el nombre. Pero es... De la toronja. Así creo que se llamaba así, ¿no? Toronja, toronjada. Pero creo que había dos. Ajá, una mamada así. El chiste es de que... Yo me las echaba así. Clásico, ¿no? Y llegó un punto en el que ajá, tú dices suavecito. Y yo, pichu puto. Ya sabes, ¿no? La típica. Y después una vez de la nada tú llegaste. No, güey. Con coca. No mames, coca. Sí, güey. Cómprate una coca en lugar de esa madre. No mames, güey. No, que sí, güey. Pues ya, compramos la coca. O no sé si tú la llevaste. No sé qué pedo. De hecho, me con coca. No mames. Fuimos a... Yo creo que fuimos a comprar... Creo que fuimos a comprar el tequila o algo así. Y ahí la coca. No recuerdo bien. Entonces de que sí lo probamos con coca. Y me quedé... Ah, no mames, sí. Es otro pedo. Y ya se nos quedó. Ya me acordé. Íbamos por las cervezas de aquel cabrón. Y tú ya te agarraste tu típico square. Y yo fue cuando te dije. Me voy a beber una coca. Pues así ya nomás. Y de hecho, hasta me llevé una morrita. Y ya regresamos. Y ya me las... Y cuando te dije. Yo este, sírvemela. Y me ibas a servir el square. Y te dije. No, 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 no. Yo con coca. Y fue cuando te me quedaste viendo así. Y así como diciendo. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo con coca? No mames, güey. Y te dije. Oh, vas a ver. Y ya cuando me la serví. Y te dije. Pruébala. Y yo dije. No mames. ¿Qué pinche por qué la probaste? Y dijiste. Ah, no, momis. Sí, que me comentaste que tú seguro así te lo enseñó. Que el famosísimo charro negro. Así es. Que aquí otro paréntesis sobre el paréntesis del paréntesis que ya habíamos hecho. Ajá. Aquí conocemos o conocíamos a un cabrón que se llama. Ay, tiene un pinche nombre raro. Bueno, saludos al nombre raro, ¿no? Sócrates se llama. Entonces este cabrón era el que tenía ahí su barcito. Su barcito de su casa. O sea, no creas que un bar ahí de Manamuerte donde. Minibar. Le llaman minibar, ¿no? Algo así. Ajá. En su casa. Su bar particular. Ahí en su casa tenía. Este, su barcito, ¿no? En su barrita. Un chingo de botellas. Copas. Vasos. La mamá de media. Friar. Todo, 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 todo. Entonces era esposo de la amiga de mi esposa. Entonces ahí tiro por viaje. Pues parábamos. Entonces el güey le fácil. Él no tomaba. Curiosamente él nunca tomaba. Lo más que le vi tomar fue una chelita. No más. Pero le encantaba. Y le súper mamaba. Yo creo que hasta la actualidad. Preparar, güey. Ese cabrón. Fácil. Tú le dices. No, prepáramelo. Preparamelo. Tiene un putiza. Y estaba el güey. Encantado. ¿Y cómo las degustaba, güey? No sé, güey. Pero él tenía un. No mames. Hasta las chelas. Te lo juro. ¿Se vio chido? Ajá. Omitiendo a mi vieja la troncha toro. Ese güey sí. Sí rifa. Pero la corona se la lleva la troncha toro, ¿no? A ver, güey. El punto es de que este güey sí tiene muy buena mano para preparar, güey. O sea, sí se metía muy de lleno ese pedo. Este. Y lo que le pidieras, güey. O sea, te veía muy, pero muy chingón. El chiste es de que se. Ajá, dime. Pregunta pendeja. Al menos usaba estas copitas. ¿Cómo se llaman? Para medir las onzas. Creo que se llaman copa de. ¿Usaba eso? Ajá. Sí tiene un nombre. Pero sí usaba esas madres. Sí, exactamente. Tenía todo, güey. Hasta la pinche mamá de esta para batirlos. Se llama chequere. No sé cómo se llama esa madres. Algo así. Sí, sí, sí. El chiste es de que mezclas todo y cierras ese pinche como tipo termo. Y lo empiezas a robar. Chaca, 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 chaca. Haces de hacerte tú ahí tu chaqueta. Y este. Ya quedé bien revuelto y a los héroes. Sí, sí, sí. Te digo que sí, sí, sí. Ese cabrón estaba. Le mamaba bien cabrón eso. Nada más le faltaba hacer malabares al hijo de su puta madre. No tomaba, pero bien que las preparaba. Qué pendejada es esa. Simón, Simón. Irónico. Entonces, este. Una vez, fíjate que yo así como que. De las primeras veces que yo fui. De hecho, creo que fue la primera vez. Me pasaron ahí un cuadernito. No, este. Pues ahí pide lo que quieras. Y obviamente venía hasta arriba el título de la bebida. Que el desarmador, que medias de seda, que la chingada. Y abajo, pues ahora sí que. A ver. Los ingredientes, ¿no? La forma de preparar. Pero a lo mejor, por lo que me estás diciendo. Pues a lo mejor el güey sí era. En algún momento trabajó. O sabía. O estudió. Para ser bartender, ¿no? Ah, es que ahí te va. Ese güey es socio de un bar de mala muerte de por acá. Pero bueno. Este. Entonces resulta que. Pues bueno. De las primeras veces que yo. Yo así como que. No mames. No hay mucha mamada esto. Yo no soy tan complicado. Un pinche tequila con. Ah, le dije así. Un charro negro. Se quedó así como que. Charro negro. Sí. Nomás tequila con coca y ya. Lo que es escarchado. No, así déjalo. Ay, ya se me quedó viendo así como que. Este pendejo. No, si lo hubieras. Si lo hubieras pedido escarchado, güey. Es lo que voy. Después ya. No, no fue ese día. Pasaron, no sé. Semanas. Meses. No sé. Estando nuevamente ahí. En el desmadre. Que le digo. No, pues es que. Porque no sé. Salió esta misma plática. No, es que esa madre va con escue. ¿Cómo que con coca? No, es que sabe chingón. Pues a mí este. Mi cariño me dijo que esta madre era charro negro. Que porque su suegro. Y que la madre media. Y que sale el Sócrates. No, pero quieres probar lo que es el verdadero charro negro. A chinga. Que no nada más es no. O sea, a ver. ¿Quieres probarlo? Te digo como. No, pues prepáramelo, ¿no? Pues cállamelo. Sí, cocabrón. Lo por mí, la neta. No me gustó, güey. Porque lleva limón. O sea, el escarchado sí es chido. Pero lleva limón. Y no sé qué otras madres. Y no me latió, güey. Sal. O sea, normalmente es limón y sal. O sea, a lo mejor le ponen picante, tajina o algo así. Pues ya te lo cambiaron. No, 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 no. Nada más. Creo que sí. Nada más era limón con el escarchado, creo. Pero no me latió, güey. Yo así como. Sabe, bueno. A lo mejor el tequila no. Yo lo he probado. Quizá. Y sí está bueno. De hecho, ya me antojaste, chica. Se me derrotó. Me agujó. No, sí, fíjate que no, no me latió. Pero bueno, nada más hay para, para el paréntesis sobre el charro negro. Que el charro negro, yo creía por muchísimos años que nada más era coca con tequila. Y resulta que no, que es limón, sal, coca y tequila, ¿no? Así es. Entonces yo creo que cuando fue la primera vez que le dijiste, dame un charro negro. Y el güey se quedó con su cara así y le dijiste, estás bien pendejo. Ajá, yo creo que sí en su mente. Bien pendejo. Y luego te la regresó él, ¿no? Va con sal y limón, güey. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Sí, sí, sí. Ya que lo pruebo, que le digo, vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Sabe tan chingón como todo lo que demás que preparas. Que ahorita este, pues estoy, estoy cambiándole un poquito a eso y, y estoy con lo de las, ¿cómo se llaman estas madres? Los whisky's. También hay, fíjate que me probé el Jack Daniels con pura agua mineral y también está chingón, ¿eh? Con un hielito, te chupan los de dulces. ¿Cuál? ¿El, el blanco o el honey? No, el honey, el honey, ya está. Esa es una bebida. Con agua minera. Sí, con agua minera. No, yo lo probé con, ¿cómo? Con spray. Tú me dijiste que con spray es una chulada. También con spray, pero con agua mineral, o sea, si no quieres que te empalague, o sea, lo rebajas con una cosa. Ajá, sí, sí, sí. Porque yo lo que querían, lo que yo quería en ese momento era, quiero tomar algo fresco, este, no empalagarme, algo dulce, ni, ni, no tenía ginger, él no tenía seven, dije, no, pues vamos a la verga. Este, tenía agua mineral y leí esto y investigué que los, también los whisky's se pueden tomar de tres formas, ¿no? O sea, a lo mejor va a estar mal lo que, lo que diga, pero normalmente un buen whisky se toma o solo en las rocas, o lo rebajas con agua, ya sea con agua o con agua mineral. No hay más. En las rocas que es con hielito, ¿no? Con hielo, sí. Sí, sí, sí. Técnicamente es con agua. Sí, en teoría es solito. En teoría, solito. En teoría, pero hay muchos que no los tolera solito. Depende del tequila, sí, 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 obviamente la bebida. Igual el tequila, ¿no? Exactamente, igual que el tequila, el tequila en teoría debe de ser solito. Pero hay unos pinches tequilas que dicen, no mames, ¿no? Así es. No, es que nos ponemos así. Por ejemplo, había un güey queso, Melio, que decía, no, a mí me gusta el brandy, creo que el Bacardi. Dice, pero si me lo mezclas, ya me lo echaste a perder. Yo, a la verga, se lo toma, solo, qué huevotes. No, yo hoy sí le temo mucho al Bacardi, porque cuando iba ahí con mi amigo Sebastián, cuando ya no había nada y él sacaba su Bacardi. Pues es que, es como me dijo. Fueron, fueron de las pocas veces que tuve lagunas mentales, güey, hasta la fecha no me acuerdo, cabrón. Es lo que te digo, es que ese güey ya sacó el Bacardi, pero era este, ay, se me fue la, ay, te iba a decir, fue adulterado, güey, porque no te. No lo dudo, cabrón. Cabrón, ese desmadre. Pero bueno, regresando. No, si me quieres desconectar y tirar la lona con Bacardi, güey, indiscutiblemente. Pero bueno, ajá, retomando el tema del. Ya para terminar. Íbamos a hablar sobre el don Roberto. Este, un día llegamos y estábamos, no sé por qué estábamos medio contentones. Y ya estábamos tomando, teníamos, como les comentamos, ya teníamos esa historia de que ya teníamos los viernes para tomar. Y un día dijimos, pues vamos a ponernos bien pedos el día de hoy. No sé por qué estábamos contentos, la chingada, no sé, habíamos salido de un buen evento, no lo recuerdo bien. Y dijiste tú, pues va. Y llegamos ahí y llegamos con la cajera, ¿no? Dame un tequila que me ponga bien. Porque empezamos a preguntar, ¿cuánto cuesta este? No, pues tanto, ¿no? ¿Y qué tal está? Y así como, no, no vamos a comprar tequila. Creo que fue en la época que nos agarramos de empezar a probar. Porque nada más era de comprar lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre. Y en esta ocasión ya así como que empezábamos ya como que ahora vamos a probar esto, vamos a probar el otro. Así es. Llegamos ahí y sí, así como que vamos a probar. Empezamos ahí como que medio a minucir, a agarrar precios. Y no sé si exacta, tiene razón ahí, le dijimos a la cajera exactamente eso de que. Tú le dijiste de mamón, dame uno que nos ponga bien pedo. Que no me acuerde. Que se haga el don Roberto. Pero ¿cómo le dijiste? Que no me acuerde ni cómo me llamo, algo así le dijiste. Algo así, que no creo que ni cómo me llamo. Sí, sí, cierto. Y agarró, y agarró ella y este. Dice, no, pues don Roberto, ¿cuál es? Y como vimos que la botella era que era de litro y medio, pues da. Y la vimos grande y dijimos, nah, pues eso es pa' niños, no hay pedo, dámelo. ¿Cuánto cuesta? Como 150, dámela, no mames, vea pa' no volver, chingues. Ahí vamos de pinches valentones, ¿no? Bien valentones los dos desde de regreso con nuestra botellota. El refresco y la botana. No dieron ni siquiera las 10 de la noche cuando los dos ya estábamos hasta el queque. Yo tirado en la cama, este güey también ya todos. Ya, güey, ya valió, ya voy a dormir. Yo creo que fue la peda más rápida del oeste que nos hemos aventado, mi querido Poder. Porque sí terminamos rápida. La más estúpida, la más estúpida. Porque yo creo que, ¿cuántos nos aventamos? Como tres cubas, ¿te gusta? Sí, sí, sí. Por eso digo que fue la más rápida y ya estábamos mareados. Y hay que mencionar que no somos como que de mano pesada, ¿no? O sea, yo aplico la... Si la botella tiene canica, eso a mí me la enseñaron también. Hay unos meseros ahí cuando yo iba a trabajar. Ajá. Empinas la pincha botella y cuéntale 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Párale, lo demás es refresco. O sea, ¿qué te gusta? Será como unos 3 centímetros del vaso, más o menos, del jaigolero. Fíjate, yo te sirvo menos, yo te sirvo 3 segundos, papá. Fíjate. Sí, yo soy de 5 segundos y, o sea, no está pesado. Porque hay cabronos que he visto que se avientan hasta casi medio vaso de... Tenemos familiares así, tenemos familiares así. Ajá. Y lo pintan y, ¡ah, su puta madre! O sea, en esa ocasión, bueno, de toda la vida nosotros hemos sido así, ¿no? De un charquito, por así nombrarlo, que no es un charquito realmente. Y ya lo demás de refresco, ¿no? Así es. Y sí nos tiró con tres cubas de una vez. Sí, con tres ya, ya dijimos los dos, ya a la verga, güey. Y de hecho, no sé, no sé si terminamos regalando la botella o si no la impinamos, pero ya más... Sí la impinamos, güey. Si no la impinamos, pues ya fue así como que no, güey. Pero vele poquito. Y de hecho, creo que nada más así como que nos chingábamos una de un traguito. Y después se la combinábamos con la otra, así como que no, güey, ya vamos con la otra, güey. O sea, nada más era así como que el piquete nomás. Porque sí, sí sabíamos de lo que nos andábamos metiendo. De la que Dios Padre nos hacía. Sí, también hay que... Me gustaría comentar en algún momento. No, ahorita, ya luego. La del Pepe, güey, que era 24 de diciembre, 31, no me acuerdo. Ah, eso también es. Con su pinche tequila almendrada, su puta madre. Acá, no, sí, sí, sí la vamos a contar porque se merece. No crean que esto sea un podcast de vinos, porque a lo mejor ya vamos como dos, tres episodios mencionando estas situaciones, pero es donde más nos hemos divertido y hemos pasado aventuras infinitamente hermosas. Pero bueno, mi querido poder, no sé si quieras agregar algo más. O ya nos largamos por un tequila. Sí, cabe mencionar que sí hay que ir por un tequila. Pero nada más para terminar de responderte la pregunta inicial, pues me la pasé trabajando, me llevo una putiza, porque tuvimos ahí una activación, fue una banda de rock, pues ahí me tienes con todo el tema del audio, y pues instalar y desinstalar, sabes que es un desmadre. Y pues aquí llegué. El ingeniero de audio Bumper Junior. Exactamente. O sea, cada uno tiene que dejar a conectar los audios, sí, pero bueno. No, güey, porque ahí te pareciste al barrón, güey. Ah, no, al chanclas, güey. Al chanclas, perdón, al chanclas. Sí, sí, me acordé. Este, sí, 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 me llevó una putiza, aquí llegué como a las 10, este, y pues resulta también que pues por ahí pasó un incidente familiar de este lado, entonces este, digo que no me afectó, pero pues por lo menos sí me hypeó. Pero este, pero pues bueno, de ahí en fuera, todo muy bien, los regalitos de mi esposa, gracias, se le agradecen. Este, todo muy padre, para ser mi primer día. Del padre. Del padre estuvo en el laboral muy ajetreado, en lo familiar también. Pero bueno, muy chido. Empezaste bien tu primer, tu primer día del padre, ¿no? Ya vendrán muchos más. Sí, sí, sí. Exactamente. Esperemos que así sea. A mí me dieron, a mí me dieron puro de, este, de Chile, de Puebla, así que imagínense nada más. ¡Puebla, no! Ok. Bueno, en fin, fíjate que ya nos han comentado que por qué no hablamos de extraterrestres o de una actividad paranormal. ¿Qué te parece para el siguiente podcast? Les prometemos hablar de eso, porque sí tenemos historias para contar. ¿Cómo ves? ¿Cómo no? Claro que sí, sí, sí. Y aquí también tengo una buena anécdota, que por ahí debe de estar el video en las redes sociales. ¿Aquí, allá? Sí, uno de aquí, por ahí debe de estar, creo. No, no, no me he fijado, pero bueno, no. No, creo que me comentaste alguna vez, pero no, no lo he visto. Que por cierto, también hay, luego te pregunto qué pedo, porque me he dado cuenta que algunos videos de Facebook desaparecieron por lo del Espíritu Santo, pero bueno. ¿Tuyos o míos? Míos. Que yo subí hace años. Ah, videos, sí, porque en Facebook no tienen, este, no tienes, ¿cómo se llama? Como esa perpetuidad que tendrías en YouTube. Ah, hijo de su, vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Sí, por eso también ya dejé de publicar videos en Facebook, porque tienen cierto, este, si es muy grande tu video, si pasa cierto tiempo, tiene fecha límite de caducidad, por eso. Facebook me da sasco, la chinga. Ah, mames, yo no sabía, cara. Pero bueno. O sea, pues es que, Diego, también hablaremos, haremos un podcast especial de Facebook y todas sus mamadas, güey, o sea, ya no puedes poner huevos porque ya ofendiste a alguien, ya no puedes poner puto porque ya ofendiste a todo mundo, ya no puedes poner pendejo, porque ya se ofendió Facebook y piensa que está pendejo, o sea, que no mames, güey. Por todo se ofende. Todo se ofende el güey, güey. Pero no fuera un vieja sin calzones, porque ahí sí se deja publicar el culero. Oye, sí es cierto, fíjate que en la semana pasada me enseñó un reel, un cabrón, y le dije, no mames, eso es un TikTok, ¿qué es? No, Facebook, pinche vieja encuerada, güey. ¿Eh? Literal, güey, ni tal, ni nada, güey, te lo juro, me quedé haciendo, no mames, ¿cómo es que Facebook? Sí, güey. No mames. Pero no fueras. Si yo les digo, vayas a hablar, a ver, ya me sancionaron tres años. Ya, hijos de su pinche. Sí, tiene una cierta. Ah, pero como no tengo un culote y unas chichotas como esa vieja, por eso les vale madre. Exactamente, exactamente. Esa es mi molestia con Facebook. En fin, así las cosas. Vámonos ya a la chinga. Ya me hiciste enfocarme que estaba, vale. Joder, es un paya, me dan asco, me dan asco los de Facebook, vayas a chingar a su mano, total. Lástima que no hay otra plataforma similar, si no me cambiaría ya mismo. Que por cierto, fíjate que acá estábamos en alianza, restando a las cosas felices. Hay que reactivar Hi-Fi, cabrón. Ah, güey, no, ese sí, ese sí. Este, está tequila Rebelde reposado y ya está otra vez en circulación, nomás que ya le subieron el precio a 100 barros. Ah, ya sé cuál es el Rebelde. Ya te gustó un chingo, 260, y quiero probar, a ver si tú tienes la posibilidad de probar otro tequila que se llama Tres Caballos, pero el reposado. ¡Ah, madre! No está acá. Lo voy a probar, prometo esta semana a ver si me puedo dar una vuelta a la alianza, y quiero probar eso. Pero sí, me voy a gastar mi dinero en esos dos al chile, porque tengo que festejar algo. Ya me cambiaron de centro de trabajo. Bueno, ya está. Ah, vaya, vaya, que no me había enterado. No, hombre, brindemos por eso. No, 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 pero la más. Espérame, espérame. Ahorita de toda la puta noche a la verdad. No, 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 nada más fue de cambio de centro de trabajo. Lo del otro todavía no. No, por eso, por eso, ya algo es algo, cabrón, ya me tienen hasta la madre todos. A mí también. Empezando por ti, hijo de la chinga. Ah, no, ¿verdad, no? Sí, ¿no? O sea, estaría chingón. Fíjense, estaría chingón esa, 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 este, ¿cómo lo podríamos llamar? Analogía de que esté yo viéndome al espejo. Sin, sin que se den cuenta. Imagínate ese video, ¿no? Que, que aparezca yo. Así de pinche trabajo de mierda. Este, compañeros de su puta madre, huevones. Eh, bla, 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 ¿no? Y al final. Y tú también, pendejo, ya me tienes hasta la madre. Viéndome al espejo. Y principalmente tú, cabrón, que ya me tienes hasta la madre. Sí, con tu pinche actitud que no quieres hacer ni madres, cabrón, pinche holgazán. Deja, deja la actitud, ¿no? De, de tu pinche jeta, pinche aislado, enfadado, ¿cómo se dice? Pinche ermitaño, amargado de mierda. También a ver si ya cambias, cabrón. Ay, cabrón. Ese es motivo. Ay, cabrón, mira, te sueño medio. Yo, eso, eso es motivo de, de, de festejo, ¿cómo no, chingado? Ya, lo festejaré, sin desear. Yo lo empiezo a festejar desde hoy, no te preocupes. Yo lo festejaré por ti. A mí me gustaría, pero mañana me levanto temprano y sí me pesa. No, pues yo aunque no quiera me levanto, cabrón, pero bueno. Así pasa, así pasa. Pero vámonos, esto fue un episodio más con todo el éxito que tuvimos en esto que es Toma Libre. Esperemos les haya gustado. Y hay que aclarar, hay que hacer esa mención, ¿no? Este podcast no tiene nada que ver con las bebidas alcohólicas y nada por el exceso. Evita el exceso. Ay, una mamada así, ¿no? Pero bueno, no porque se ya me toma libre. Como frutas y verduras. Exactamente, ¿no? Porque se me toma libre. Vayan a pensar de que es de vinos o algo así. No, no, para nada. Para nada, morros. Pero bueno, mi querido poder, yo me despido. Gracias por estar conmigo. Pues gracias a todos, bandita. Gracias por estar aquí. Yo soy poder latino y pues bueno, nos escuchamos a la siguiente. Y pues bueno, ¿dónde nos pueden escuchar? Pues ya en todas las redes, ¿no? Ya dijimos que aquí ya... Ah, no, estamos en Spotify, en Amazon, Amazon, Amazon Music. Music, exactamente, y en YouTube. Perfecto. Pero como es más para que nos escuchen en esas dos plataformas, ¿no? Amazon Music y Spotify. Excelente, pues ahí coméntenos, a ver qué tal les parece este formatito, de qué quieren que hablemos. Ya comentaron por ahí que quieren hablar de cosas paranormales y de extraterrestres. Pues sí, tenemos ahí historias, ¿eh? Claro que sí. Y pues bueno, esperen próximamente, claro que sí. Bueno, pues, esto es el Toma Libre, el podcast, y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Adiós. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!